Tida, te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las 12 del día tu programa Tan Amigas Contigo. Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco y Viri Vargas. Tan Amigas Contigo. ¡Te esperamos! Estás en guanatosfm.net. Contribuyo con nosotros. Estás en guanatosfm.net. Contribuyo con nosotros. y entramos al aire acá andamos platicando con mi hermosa rosy hola qué tal mi familia bonita que nos escucha estamos aquí en su programa anestesia vespertina son las 6 con 5 bendito dios aquí en este espacio que disfruto tanto y agradezco a dios la oportunidad y obviamente a irra que hace posible que estemos aquí semana tras semana ya tras bambalinas que hace posible todo esto no toda esta gran producción pues irra muchísimas gracias aquí comentando no detrás de cámara ya nos encontraron que como andábamos pues estresados pero bien eso es la parte importante no saber que puedo sentirme estresada pero como decide estar janet en este momento pues estar feliz y luego es un momento de risa nos la vamos a pasar chido entonces así va a ser primero dios y bueno pues darle la bienvenida a ver que la semana pasada nos hiciste falta ver muchas gracias y de hecho a mí también me hace falta luego estar en este ratito porque aunque no lo crean en el estrés en todo es como mi bálsamo del día como el de la semana más bien así es de que yo contenta de estar otra vez con ustedes familia y gracias pues porque se ponen en contacto con nosotros durante esta hora que esperemos que sea amena porque tenemos un invitado vaya celebridad es correcto exactamente ahorita daremos inicio a la entrevista verdad les presentaremos nuestro invitado sin antes decirles el tema del día de hoy regalos de vivir la sobriedad no qué es la sobriedad digo no no me hace eso sobrio de alcohol sobrio de drogas no sobriedad emocional cómo te vives tu día a día quizás eres una persona neurótica que todo el día te la pasas gritando y aventando madres víboras serpientes de cascabel y de todas las especies no de qué manera vives tu sobriedad y pues darle darle un sentido a tu vida no desde el estado sobrio consciente porque puedo ser sobrio pero inconsciente o puedo ser un seco alcohólico cómo les llaman a ese sí alcohólico seco algo así verdad lo mencionan entonces bueno ahorita nos aventamos un poquito al tema antes de ver en los teléfonos en cabina nuestros teléfonos 33 17 28 01 13 para que nos mande su mensajito que nos comparta si está de acuerdo con la parte que vamos a describir sobre lo que es la sobriedad porque en efecto como dice janet pues tiene varios términos pero para ti que es sobriedad eso es lo más importante es correcto y pues no puede faltar la frase antes de presentar a nuestro invitado que sé que está aquí ya ansioso de hablar con respecto a nuestro tema si vamos a hablar de las risas de los regalos de cómo podemos empezar a sacar esa parte hasta tu propia vocación no empezamos a conocernos después de ya nos irá compartiendo aquí nuestro invitado pero bueno hago énfasis en la en la en la frase del día de hoy todos al nacer ya sabemos llorar necesitamos aprender a reír no buena eso sí no naciste pero en qué momento y se nos olvida no cuántos rostros allá afuera vemos conseños fruncidos que por más de que les quieres hacer reír ya nada les 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 motiva a sonreír entonces pues hay que aprender hay que aprender a reír que sea hoy en un propósito quizás en esta pequeña hora de aprender a sonreír y regalarnos una sonrisa a nosotros mismos verdad y bueno pues ahora sí fanfarrias para presentar aquí a nuestro invitado luis alfonso estrada poncho el profe estrada bienvenido muchas gracias muchas gracias muy amables gracias janet gracias ver y allá los que están detrás de cámara gracias a todos ustedes a mi esposa que también ahí este fue mediadora estamos por guanatos fm líder mundial o por network guanatos network ese es para cuando igual ya es para que sí para que a los que están este ahí en casita o a la raza que les puse ahí que nos puedan sintonizar estamos completamente en vivo y les voy a pasar el enlace de mi página de facebook por si tienen la oportunidad de también de acompañarnos en esta charla que la verdad agradezco mucho a janet que se tenga a bien de hablar de ciertos temas que bueno la lo que es la una adicción y y sobre todo el buscar una solución a esa adicción buscar la manera de lo que le llamamos vivir en sobriedad no solamente te puede llevar como decimos a tapar la botella esa es la borrachera seca eso a tapar la botella pero siguen todavía algunos emociones actitudes que cuando estabas exacto este en actividad pero resulta que después de eso pues está un océano de oportunidades y de situaciones que el ser humano puede tomar y de eso vamos a hablar es correcto es correcto y y para adentrarnos y si la verdad de lupita sé que nos estás viendo abrazo fuerte porque fuiste ahora sí que este conducto no es yo siempre he creído que las personas que llegan a nuestra vida nos nos dan muchos regalos si sabemos tener un corazón con la con apertura a recibirlos no y y a mí me regalan al final ella me regaló mucho como sé que quizás en su momento yo lo hice un poquito o de de alguna manera en su último acompañamiento de tanatología ella está cruzando la décima generación platicábamos un poquito con respecto a la situación que vivía con su con su esposo verdad y y me hablaba de una trascendencia y le dije muchas felicidades me da gusto no es que bonito que las las relaciones entre entre parejas entre matrimonios pues fluyan para un bien común no bien yo dije no voy a ver pues no déjate mando mis amiguitas y mándemelo bien a mi casa no yo pensé que me iban a poner ahorita entre las dos y dije no 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 hablo bien no de de esta sintonía que por fin estaba encontrando y hablábamos un poquito de cuarto y quinto paso no que fue lo que a mí me llamó mucho la atención pues me me he metido no no de lleno pero sí ahí conociendo algunas unas cositas de cuarto y quinto paso de los 12 pasos de alcohólicos anónimos estoy en la comunidad terapéutica apoyando y siempre me ha llamado mucho la atención sé que dios tiene algo designado en su momento lo iré lo iré investigando y descubriendo pero no voy a hablar de mí por primera vez lupita volviendo a esa parte lupita me dijo que una persona había pensado igual que yo si ella no sabía obviamente sino que ella me decía que su esposo iba a un grupo de cuarto y quinto paso y cuando tú te presentas en un en un grupo de esos tú tienes que decir tu nombre y tu estigma no o sea como tu etiqueta vaya no entonces era una situación en la cual yo estaba renuente yo decía es que porque tienes que remarcar yo soy alcohólico yo soy drogadicto ya no lo eres eres un ser humano sí y cuando lupita me dijo y mi esposo dijo yo no soy yo soy como no dijiste soy alfonso soy sobrio por el día de hoy soy sobrio por el día de hoy ya dejo decir yo soy alcohólico yo soy drogadicto le dije eso dijo tu esposo sí y qué pasó en el grupo que fue como en pero digo ciertamente el ser humano tras repetirnos repetirnos repetimos pues no sales de ese estado no yo soy yo soy yo soy así tanto te lo repites que pues sí yo soy alcohólico y en algún momento discúlpenme la expresión te vas a ir a partir tu madre no vas a caer exactamente entonces cuando lupita me hace eso yo le dije guau por primera vez escucho de una persona sí ya ahorita en sobriedad decir eso por primera vez era lo que yo tanto anhelaba porque no es que no tienes que olvidar y que de dónde vienes y que recuerda y este de ahí saliste que cómo llegaste y que ok sí pues pero ahorita ya quién eres ya resurgiste entonces me gustaría poncho que nos fueras platicando un poquito sí cuál fue tu trascendencia a partir de ese momento que hay en ti empiezan a surgir medos que va a pasar el padrino ya me está diciendo esto el otro no sé si te corrió del grupo que hiciste y si hay un un durante y un después y si se apegan es durán los los encargados había un durán no habían tres o cuatro cabrones pero saludos saludos y creo que aquí vino un el padrino con el que yo le dije eso me confronté con él creo que le llaman trino como pito el padrino tito y yo fue que lo confronté a mí me decían que yo tenía mucha tatema que traía mucha información porque soy letrado y me ha costado mi trabajo el adquirir una información entonces también somos representamos los padres los hermanos la música los estudios que también eso somos las lecturas que hemos hecho eso somos y una de ellas pues la información el conocimiento que tienes y este fue con el padrino tito con el que yo este hice esa confrontación en un grupo de amor y servicio ahí en plaquepaque bueno pues no sé si tengas algo no a mí me gustaría que nos comentarás bueno porque yo sé que ahorita la realidad de la sociedad es que hay muchas personas que acuden a este tipo de grupos que viven bajo sus estigmas más que nada el hecho de que nos compartieras poncho porque en el audio que me mandaste es muy amablemente me compartías que que pues sí o sea después de eso que hay para ti que empieza a ver y encuentras una una linda vocación sí claro hacer reír sí fue fue muy accidentado bueno pues miren yo soy poncho estrada en las escuelas el profe poncho por alfonso este ahora que estoy en el en el ramo de la comedia soy poncho estrada el profe pero sigo siendo yo pues el mismo ser humano el mismo ser humano aquí y allá en el cual este pues yo represento el que una historia de mi árbol genealógico en el cual soy hijo de alcohólico nieto de alcohólico y vivo en un hogar que somos cuatro mis padres mi hermano mayor de cinco años y yo y en ese núcleo social pues yo a los 13 años empiezo a tener contacto con el alcohol y otras drogas a mí me corren de la secundaria en primer grado en la gómez de mendiola el último día de clases me corren ya los tenía hasta el huevo me corren y luego me mete mi mamá que para este someterme a josé de calazanza y por la 34 a un colegio de monjas como dicen peor los tres meses me corrieron entonces yo entro a una escuela nocturna donde la mayoría eran personas que me llevaban cuatro o cinco años y nada más eran tres grupos y yo entro a segundo teniendo 12 años entonces el director me dice es que aquí vienes tú de tu lugar apenas está en primero entonces ya cuando le llevo de que no yo le dije una mentira le dije lo que pasa es que ya no pudimos pagar el colegio no le dije que hice un desmadre que me corrieron no es que ya mis papás ya no pudieron pagar por eso quiero sí pero yo quiero seguir estudiando había siempre algo en mí el de supérate el de que no te rindas el de ver para adelante siempre había esa espinita en mí porque pues tengo un ejemplazo mi mamá es este uno una hormiga este enorme de trabajo mi mamá siempre ha trabajado nos ha sacado adelante yo admiro mucho a mi mamá y yo le veía a las seis de la mañana ya tenía la casa este trapeada barrida y ya para lista no mi mamá siempre ha sido una persona muy trabajadora entonces como el de que si una mujer está en friega ese motorcito anda en chingan todo el día yo como hombre no me puedo permitir menos que eso menos que tengo tengo me dejó la vara muy alta mi mamá entonces este había noche le ganas yo este yo veía que no vamos busqué una escuela era una nocturna y ahí en esa escuela entraba una pandilla como a las nueve de la noche a un salón a drogarse yo veía que soían envases y quemaban basura de ya huele a hojas están quemando basura están quemando las hojas secas ya no pues ya entré un día y valió no entonces ahí este con una familia disfuncional mi padre alcohólico mi madre que trabajaba ausente en el hogar empiezo yo a vivir este este momento como de de soledad mi hermano cinco años mayor que yo no había nadie en mi casa a los siete años yo tenía llaves entonces en esta búsqueda en todas estas emociones en todas estas carencias en todos estos como abandonos yo era eh buscaba a mi mamá y mi mamá siempre estoy cansada eh déjame dormir este ahorita no te puedo atender y aparte no ha sido muy mi mamá así como muy empalagosa muy cariñosas más frías sí y pues lo entiendo porque mi abuela pues ya conozco mi abuelita todavía vive su mamá de mi mamá tiene noventa y ocho años y y sí así es o sea entonces digo pues ahora entiendo por qué mi mamá pero con el tiempo no al principio yo yo renegaba de mi mamá no yo decía vieja vieja curiosa porque no me abraza no y entonces este yo me sentía rechazado pero a mi hermano lo traía aquí no acá miguel y miguel y miguel entonces yo empiezo a consumir a los trece años y me aventé diecisiete años sin actividad entonces yo en en los grupos donde yo estaba o sea era el que más tomaba era como yo sentía como si fueran retos como a ver quién aguantaba más a ver quién tomaba más o a ver quién hacía las cosas que no cualquiera hacía no y en este riesgo pues imagínate cuántas cosas estúpidas no hice no bajo el flujo del alcohol y que no quieres reconocer y vas en tu rollo no y me aventé diecisiete años donde me caso yo pensando que yo puedo formar una familia distinta a la mía donde la comunicación donde esté una mamá en casa que un papá se haga responsable de económicamente de la familia soy yo todo eso todo lo que no tuve en casa yo lo quería tener en la mía yo decía bueno ahora me toca a mí hacerlo pero pues error o equivocado estaba porque pues yo seguí con el alcoholismo y a lo mejor con más cosas como con más errores a quizás que mi papá hizo no entonces yo a los primeros años de mi matrimonio mi papá muere a los cuatro años de mi matrimonio y es el primer duelo si el primer fondo no si es el la primera derrota le llamo yo la primera derrota en el cual yo me siento indefenso me siento vulnerable me siento tocado y digo ah caray esto no me lo esperaba mi papá muere de alcoholismo se llama encefalopatía de guarnique me dice el doctor hay dos formas de morir en el alcohol la que todos conocemos que es la cirrosis y la encefalopatía de guarnique la que tiene tu papá y empiezo a estudiar yo la enfermedad que es eso y empiezo a googlear la y empecemos a meterme y cómo es síntomas y causas y esto este de las revistas estas de medicina para poder entender un poco más porque yo cuidaba a mi papá en las noches duró dos meses en un hospital y todas las noches me tocó a mí y en el día mi mamá nos rolábamos y ver a mi papá cómo se fue apagando como tipo embolia como una embolia que se empieza a apagar todos los motores él habla este el caminar sus motrices todo esto se empieza a apagar hasta el grado de que muere y ahí es donde dije a cara esto lo que hace el alcohol entonces si me me pegó y había una semillita el de que yo no quiero yo no quiero terminar así pero no hice nada pasan unos meses y una amiga me estuvo invitando a un grupo de cuarto y quinto paso y vamos y vamos y vamos y en una de esas yo tenía la en el año de 2007 soy estoy trabajando en un periódico aquí de gualajara el nuevo siglo y la verdad pues fui de los mejores vendedores me fue muy bien económicamente yo ya me sentí a juan camanet y empiezas a creerte el cuento de que eres bien chingón no yo este yo nunca había sido vendedor me meto a vender publicidad y me vuelvo de los mejores este chiqueado del dueño y con muchas vives bien este como es un intangible la publicidad no se ve eso y los seguros es lo más difícil de vender si tú eres un buen vendedor de seguros de publicidad de lo que sea lo vas a hacer puedes vender hasta como dicen los vendedores hasta tu madre en millones no entonces dicen que cualquiera pues puedes vender cualquier cosa te va muy bien entonces este empiezo a creerme un cuento y empiezo a vivir una pseudo realidad de que de la soberbia empiezas a perder piso y esto me lleva en esta espiral a que yo puedo ponerme al tú por tú con el dueño del periódico y le llevo yo una propuesta para hacer un periódico deportivo y él de cierta manera como que se burló de mí como diciendo no tú sabes cuánto se ha sentado en mi escritorio a contarme sus sueños dijo no porque crees que pocos empresarios porque pocos tienen los para hacerlo y yo lo sentí como dice algo así me aprende es como como ahora te lo demuestro ah o sea me está diciendo que no puedo me pica el orgullo no puedo no le voy a demostrar este viejo que soy madre le gira señor tarín yo voy a hacer esto y en un año que voy a andar dijo ah porque él me dijo lo dice en un año me vas a estar pidiendo porque le dije voy a venir y lo voy a ver en la cara y que no sé qué como de tú por tú en un año vas a venir a pedirme trabajo ahí en esa silla le dije no lo voy a ver cara a cara porque vamos a ser socios pues me fui pero yo con el orgullo así sí claro puse mi periódico yo me sentía de que no la voy a ser en grande que no sé qué se distribuyen nueve cruceros importantes de la ciudad salí a los lunes era un semanario deportivo le metí todos los sueños toda la energía toda la ilusión porque un empresario dice que es como un hijo por eso lo quieren tanto su empresa porque es como un hijo porque lo ves nacer y lo ves crecer pues yo igual yo la verdad es que digo ahora entiendo por qué los empresarios sienten que tienen un hijo de la empresa es un hijo entonces por total en ocho meses yo quebré quebré en ocho meses perdí la casa que mi papá me dejó y había muerto un año antes yo en el 2008 en enero amanezco sin casa sin periódicos sin camioneta este para mí fue una derrota culminante económicamente otra pérdida no ahora económica no saqué de quebrado hasta el último centavo y entonces este ya teníamos pues muchos problemas mi esposa y yo pero un amigo yo empiezo a tener pues más consumo de entonces este un amigo lo hacen gerente del periódico y me buscan una cantina entonces me dice oye por qué no te vienes al periódico mira hay oportunidades le digo bueno le digo no pues que yo no creo que me vaya a aceptar el que salí más pues yo hasta lo reté y no dice no sabes que déjalo con él yo le digo me dice oye dice que sí pero que vayas a pedirle todo el trabajo te lo juro por dios que a ver si no chillo porque que fluya abrí la puerta y no podía levantar la mirada y él me hablaba y yo esté parado en la oficina del señor tari le mando un abrazo y me dio una de las lecciones más grandes de mi vida entonces yo no podía mirarlo por la vergüenza de la humillación porque me tragué todas mis palabras no pero más que nada era la ruptura de ese alfonso prepotente orgulloso creído aquel que siempre llegó a jactarse de ser una persona inteligente de ser una persona preparada porque pues si le he ido muchos libros he dicho a muchos cursos seminarios yo desde los 12 años empecé a escuchar al licenciado gallo de actitud mental positiva y siempre me gustó la conferencia de la superación el desarrollo y siempre busqué ese tipo de espacios para nutrirme para llenarme porque me motivaban no hasta después de años conocía un programa de álex de y me encantó este señor y entonces pues todo eso se rompió no o sea no eres tan chingón o vales pa pura y entonces yo no podía mirar al señor tari le dije aquí estoy señor tari y me dice siéntate porque una cosa que me enseñó que nunca te puede puedes sentar si no te dan el asiento entonces toma asiento hasta ese momento me senté y no lo podía yo mirar a los ojos subir tu mirada ajá entonces él me dice qué pasó le dije se equivocó pero yo te había agachado se equivocó cómo que me equivoqué por qué dices eso le digo porque usted me dijo que en un año y son ocho meses y ya vale yo madre le dije qué razón tenía qué razón tenía usted me dijo todo pero yo como el hijo rebelde me sentí como la parábola de del hijo pródigo y le dije pues aquí me dice pues vas a empezar de cero me da y tuve que decirle no me da trabajo quiero volver a que me dé una oportunidad de trabajo y si vas a empezar de cero te fuiste con 45 mil pesos mensuales aquí vas a empezar de cero tú voy a dar ocho como todos los que van entrando y vas a demostrar y vas a ir y ganártelo otra vez y otra vez vamos a empezar y entonces vuelvo no y entonces todavía no llevaba ni tres meses cuando en mi cumpleaños no anda muy bien mi esposa me ha pedido el de que pues ya rompiste es todo me llevas a la casa de mi abuelita entonces era como me sacaste de aquí y ahora me vuelves a regresar sigues tomando ya no hay pues ya no hay nada más que hacer o sea que te vaya bien entonces yo decía no manches como como puedes decirme eso cuando tenemos un proyecto de vida quiere decir que que no hay lana ya una patada en el rabo como o sea entonces yo quería como levantarme y decir no pues deja busco la manera y me voy a no sé hacer de una casa o algo no sé pero ella así muy distante no y entonces ya me había dicho que pues que ya la desalojara el la casa no entonces en abril de mi cumpleaños mi hija saca un teléfono y veo unos mensajes y era una persona que se estaban mensajeando con él fue y después con el tiempo supe que era un exmovil entonces esto pues para mí fue eso pues te imaginas todo doloroso ya no estás en ya no estás con ella pues tres de los cinco factores que el ser humano puede enfrentarse y vivir como cualquier pérdida pero cuando las vives se supone que son cinco no que es precisamente la pérdida de un ser querido la pérdida de salud la pérdida de tu integridad que son tus cosas el que te tengas que cambiar de un ciudad y de una manera drástica y la última la perderá la pareja entonces tres de cinco las vive poncho no yo creo que dio nuestro señor me dijo a ver este se siente usted cómo está tu feo hoy poncho y yo sentí una reverenda putiza entonces este muere mi papá se acaba la empresa mi proyecto del periódico y o sea y tú tú tienes que ponerle un hombre porque es vivir un infierno y ahí te va de perder a mi papá de perder a mi empresa y saber eso de tu pareja más me dolió lo de mi esposa de todo o sea es algo cabrón para un hombre vencer su amor propio y su orgullo como hombre decir a mí no no me puede pasar eso eso es algo cabrón es tu amor propio el que duele sí y eso superarlo aceptarlo y hacer todas las dimensiones del duelo te quiero para trascender porque no vas ni a la mitad cuando te regresas y luego pimponas en una y otra y así te puedes vivir años años hasta llegar al grado de la aceptación y la trascendencia entonces cuando pasa eso yo obviamente pues se me abudicó el alcohol del grado decir deja suelto el volante y hasta donde tope pegue yo me tomaba 11 litros de las de litros de esas de las micheladas de al litro 11 me tomaba pero era con la intención de darle así de acelerar y el paso de la muerte sí ya ya no te importa nada ya es está cegado no aturdido no te pierdes no es una razón de vivir nada no estás como un zombi estás muerto en vida no tienes ánimos de nada yo todavía tenía en la empresa el trabajo el trabajo y qué crees acababa de enganchar una casa donde estamos viviendo y entonces va al gerente a tratarme de sacarme de esa cantina porque era todos los días todos los días como hay gente buena no al final son ángeles esas personas para muchas empresas hoy en día eres uno más pero cuando tienes la humanidad que sacas a otra persona con la mano puesta en la otra mano para estar juntos como eso como seres humanos no no como estigmas que se han catalogado a través del tiempo es como ser humano me puede pasar te puede pasar y en cualquier momento algo se puede disparar para tocar un fondo como esos no y no estamos exentos nadie absolutamente nadie la vida puede dar la vuelta aún cuando creemos que porque tenemos casa coche estudio etcétera y un giro total para llegar a tocar ese ese fondo infinito puedes aventarte 20 años y haces un patrimonio viene una enfermedad letal se acaba y lo vivimos en pandemia cuántas personas atravesaron algo así y bueno cuando cuando me pasa yo me voy agradezco a rené salimos al último no muy bien pero sí quiero agradecerle el hecho de que él estuvo en ese momento tan crítico y y todavía él me este cuando me decía que si no había mis planes dejar de tomar yo le decía que no entonces yo no había todavía un para qué no un por qué sino un para qué entonces este cuando él me dice oye yo ando medio que quiero dejar de tomar y él estaba en los agnósticos y buscaba remedios prehispánicos no sé qué rollo y andaba metido y yo soy católico yo creo adiós me llega un cliente de los de hermanito pásame su número de nacimiento hay una persona hay cerca de su y yo son para mí pues este gente que vive de la pena del dolor charlatanes así es y me toca un cliente de esos y me habla y en esa semana que él me dice mira yo ando buscando unos remedios y eso este cuate una semana antes me habla espantadísimo en la noche un viernes ven por mí estoy en periférico era más para allá de mariano pero había una bajadita y él trae un buchito blanco y se quedó el dormido y se le fue en la bajadita y el fierro que tienen atrás los trailers estaba aquí en la cabecera del bocho y él es él dice que se había quedado así dormido ok entonces cuando él se quiere enderezar toca el fierro con el cachito dice por poquito y me dejo y salió espantado y me habló dejamos el carro ahí después tuvimos que ir al taller que estaba allá afuera para recuperarlo y todo el espantado dijo yo voy a dejar de tomar la otra me mata porque él se dormía manejando con la siguiente ya 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 no la voy a librar entonces me dice voy a conseguir ya el remedio porque ya vi cuáles y entonces en esa semana me dice que ya que ya estaba por conseguirlo no y un viernes a mí me toca ir a ver este cliente que iba a meter el anuncio de lecturas y de este rollo y cuando me ve eran dos me pasa uno y uno estaba del otro lado y me dice oye hermano que este que problema grande traes mira nada más tu obra como está tan apagada tan oscura esa sombra y luego voltea otro a verme y ay hermano si es cierto que esto es que me quieren ajustar para sacar mi dinero y yo le dije ah sí sí le dije hermano no estoy pidiendo consulta no 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 se ofenda y entonces dijo el otro si es cierto entonces yo estaba llenando la orden para que me la firmara con el anuncio y me dice el mero mero dice hermano usted tiene un problema muy fuerte usted perdió económicamente pero usted es un hombre de fe dios está con usted tú crees mucho en dios dice y yo volteo yo ah pues gracias dice pero esa sombra lo va a matar y ya me dice mire ya lo trae todo la sombra ya tapado cuando te tope todo ya no vas a vivir y le dije ah ok y según usted que es esa sombra dijo su alcoholismo cuando me dijo así entonces yo por dentro decía no les creas no les creas no les creas entonces él me dice uno que estaba ahí me dice hermanito usted quiere me hizo una pregunta muy suave hermanito usted quiere vivir pero te lo juro por dios que yo sentí que me lo hubiera gritado aquí así quieres vivir hasta me asusté y dije sí va a ser todo sí me tuve que salir atarantado porque sentí que me había gritado con permiso con permiso ya está firmado ya sale el lunes sale el lunes y me salí salvo estaba estaban cerca de federalismo por el parque rojo y eran como en las cuatro o cinco de la tarde y salgo por juárez y veo un sol impresionante y yo le digo yo no le creo estos cabrones yo te creo a ti tú sabes que desde niño mi mamá era católica fue hasta meyugorio y gozlavia la reina de la paz y todo ese rollo dije no no mi mamá es santa maría de talpita o sea mi mamá es una santa y tiene vida de monja mi jefa le digo mi mamá me inculco me llevó hasta ti yo te creo a ti pero tú ves no háblame tú y entonces siento como un calor y así que me empieza a palpitar pero el pecho siente que así salgo se me levanta y un calor un calor un calor y yo volteaba yo veía según yo que el sol tenía como dos aros era una circunferencia y yo veía que daba vuelta así y había otra cosa en medio en el centro que giraba para el otro lado y yo lo veía así un círculo para acá y el otro para acá y así lo veía lo veía pero grandote y así una un fuego un calor ay cabrón pero no quemaba no asfixiaba y entonces yo volvía a decir eres tú el que me estás hablando te imaginas la raza que anduviera ahí alrededor que trae este pendejo está hablando allá del aire y yo este yo me acuerdo como en éxtasis no como como bien clavado en el sol si eres tú el que me hablas a ti te creo y entonces siento yo eso y dije acá entonces yo creo que si eres tú porque yo había tenido una experiencia en un grupo juvenil en un retiro de sentir a dios para mí tuvo un cambio muy muy cabrón en él me tocó el corazón entonces luego volví a sentir como aquella belleza y si eres tú dije que quieres y nomás hace cuenta así como si te lo dijeran si te lo imaginaras no sé cómo describirlo pero así como si una voz decía ya para él ya y te dije ya y otra vez en ti ya o sea pero así ya fue un cabrón sé cómo se se quitó todo eso agarré el carro me fui a la oficina metí el anuncio eran seis de la tarde y me voy al bar en el que siempre yo caía todos los días y yo me estaba matando viendo ajá llegó al bar y pido tres dobles de torres porque tomaba torres 10 al último me tomaba dos botellas de tres cuartos cuando yo tomaba eran tres cuartos de alcohol en un no en un ratito sino en qué te gusta seis horas entonces pedí mis tres dobles y una coquita de las chiquitas en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y mi coca que fue el último día un 20 de abril del año 2008 fue cuando dejé de tomar entonces yo dije ya me dice oye qué raro mi poncho ya me voy nunca más volví hace poquito fui al bar y está todavía el mismo toño ahí en el fuerte en el tránsito y sale todo y me ve y dice y le dice a un amigo no manches le digo te acuerdas tú nomás tomaste una y ya no volviste cabrón dije no creo que te acuerdes lo que pedí dijo sí pediste tres dobles y una coquita chiquita dije pues fue con mi entrega dios entonces eso fue un viernes sábado domingo el lunes me dice mi amigo en la mañana en la junta ya me tomé el remedio que es un huevo de tecolote y se guisa como huevo de de gallina y te da una reacción que no te deja tomar qué crees compré dos uno para mi cuñado uno para mí pero él no se lo quiso tomar el otro lo quieres tú sí te veo a las cuatro en la casa y ya le dije a mi esposa vamos con rené porque voy a dar un huevo de que tecolote aquí para dejar de tomar vamos a estar a un lado lo quita a ver cómo es cierto claro en una tortilla me lo comí y en cuanto se me pasó hace cuenta me dio un vértigo pero bien feo ay cabrón hasta me agarré de la silla cabrón y él se empezó a re dice eso te da al principio que ya estoy hablando ahora la primera fiesta me pasan un vaso nomás así de pasar el vaso de vino de pasa mes más nomás de pasarlo casi vomitó a todos estaban ahí bien fuerte como un este solvente fuertísimo no entonces ya después yo llegué y olí una cerveza y mucho asco una reacción y dices que yo tengo que hacer algo al respecto porque ya había ido yo a un grupo pláticas y todo esto al grupo entonces cuando yo me me meto a un grupo este duré dos años y medio en la que paga en amor y servicio y a juntas ya todo lo que vas a las experiencias y como dicen a romperse la madre para estar bien entonces yo me entregué mucho el programa y me agarré este la literatura libro azul el libro de de los doce tradiciones y pum pum a pegarle pero el programa es espiritual jamás o sea ahí el que obra es dios y los grupos son dios son como templos no son lugares donde el espacio pero dios es el mismo y está en todos lados y creo que ahí es lo mismo son los grupos y trabajan con esta parte de la empatía no o sea aquí no hay profesión profesionistas aquí no hay títulos sino personas que están en la misma situación por eso en la parte empática dices tú sí sabes de lo que estoy viviendo tú sabes del dolor que yo estoy sintiendo y entonces en esa empatía alguien que está de tú a tú en el mismo plano hablando y entendiendo es cuando viene la parte está emocional donde conectas por eso estos grupos tienen pues muy buena aceptación porque hablamos del mismo idioma entonces yo lo yo lo recomiendo a las personas que son muy necios que necesitan como dicen este voy si necesitan los chingados para ponerse bien yo sí lo recomiendo porque es hacer un hoyo en tu vida pero luego después del hoyo viene hay que edificar es cuando yo dije ya dos años y medio ya hice el hoyo ya estuve dando vueltas ya quiero crecer así es es correcto y que surgió y entonces en ese crecer yo estoy ávido de información y todo esto y en una junta porque yo ya era padrino entonces iba con los padrinos porque yo me hacía güey me decían tú que eres muy letrado porque no eres padrino yo decía no es que tengo un hermano que estoy tratando de ayudar y el todo recae y recae y no deja de pistear dijo se va a morir y tú nunca vas a ser padrino y que sabes cuántos pudiste haber salvado pero tú ahí con tu hermano tienes que soltar suelta a tu hermano y entrégaselo a dios y tú vente a servir porque acá hay muchos hermanos que a lo mejor uno en uno de ellos si acepta la ayuda pues ah entonces en esa ahí voy no porque yo andaba así como resistente entonces este voy a empiezo en estas pláticas y preparaciones de padrino en una de esas todas las reuniones sean de padrino no cuando tú haces uso de la voz representas contra estigma no buena noche soy alfonso soy alcohólico drogadicto y todas las noches y todas las veces que estés ahí enfrente a ellos tienes que decirlo es un día yo dije buena noche soy alfonso hoy soy sobre por el día de hoy nunca lo que dijo este fin qué pasó padrino lo que oyó hoy soy sobre por el día de hoy por la gracia de dios no 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 y se hizo no no se hizo una revolución no me imagino dice padrino usted viene así como que en qué plan o sea como diciendo es que te acaban viniendo los saltacueto entonces yo le dije padrino la psicología que es una ciencia una disciplina está comprobadísimo que los decretos los pensamientos positivos generan en el ser humano reacción y es un detonante para tomar decisiones los secretos existen hay enfermos que viven la enfermedad de dos maneras según su estado mental si es optimista o si es pesimista hay personas que tienen cáncer como magic johnson y es una persona alegre y todavía tiene sida y todavía sigue el cuate viviendo si el cuate hubiera sido pesimista este una persona narcisista completa una persona con una autoestima muy bajo yo creo que eso hubiera cargado el payos hace muchos años entonces cuando les empiezo a dar las razones por las razones por las razones y hubo entre que unos oye puede ser que no 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 pero la tradición el libro azul bobby que la mano o sea entiendo porque dice ellos mencionan y dicen es que tiene que ser así hay un ejemplo en el libro azul donde una persona consume alcohol hasta los treinta y tantos años llega toca a fondo y deja la bebida pasan 20 25 años y llega a la edad donde este le dan su pensión su jubilación el señor dice ya terminé de trabajar le dan su dinero y se sienta en el sillón dice yo creo que es momento de celebrar y se toma una cura y es el el inicio del infierno el señor muere a los tres años entonces es cuando te dicen el alcohol nunca se cura es una enfermedad incurable mortal progresiva tú nunca te vas a curar de alcohólico tú si dejas 20 años 30 años si hoy te tomas una cerveza o una copita es lo mismo que te la habías tomado cuando te tomabas tu cerebro lo va a recibir la misma información y la va a activar por esa razón hay que decirnos que somos enfermos soy alcohólico y no hay cura entonces por esa es la razón en la que ellos argumentan yo decía sí pero estártelo diciendo todas las veces en todos los lados va a llegar un momento donde yo esté un momento de flaqueza de duda de angustia de desesperación porque no no es tentación los alcohólicos no tomamos por gusto tomamos porque nuestras emociones se tejerizaron y estamos haciendo un desmadre son fugas unas por soledad otras por vacíos carencias claro entonces vacíos carencias maltratos violencias otros por estos aspiracionales que siempre se creyeron en el cuentito de que fueron todo y ahora no son nada y necesitan alcohol para activarse y sentirse don juan o sentirse a alguien entonces se empoderan con el alcohol entonces es una fuga un recurso una anestesia una anestesia entonces buscamos una forma de de la sustancia entonces cuando me dice yo le digo mire si están los decretos y funcionan porque no decir soy sobrio y mi mente dice ah hoy no pisteamos estamos sobrios exacto y cuando yo me sienta en ese momento eh tentado estamos sobrios no te necesito repetirme no afirmar soy sobrio sé que no es como una alergia sé que si tomo eso me va a este a desentonar o a llevar una situación que no quiero podríamos entrar con la parte del buen juicio el sano juicio que es lo que si tratamos de encontrar o lo quieres googlear o quieres intentar encontrar la respuesta o el adjetivo de lo que es sobriedad te encuentras incluso esa frase el buen juicio pero para todos puede ser relativo para mi el buen juicio es una cosa para ustedes etcétera pero para poncho y ahí es donde vienen las preguntas que luego en lo particular Janet y yo nos hemos hecho en relación a a generar habilidades y por ahí también hay un diplomado que se 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 intenta dotar de habilidades para que el alcohólico y el adicto dejen esa parte del estigma si no te creas una habilidad y de verdad la desarrollas todo el tiempo vas a seguir creyendo que eres alcohólico drogadicto no entonces esta parte es esa habilidad poncho es es tu buen juicio es la capacidad de decir absolutamente ya no más si mira ahí tenemos una elaboración de la serenidad si entonces cuando tú le dices este que te conceda la serenidad para que si te conceda o sea y decir discernir la diferencia ese discernimiento yo creo que está en truco en la capacidad de discernir porque si tú decimos que pues alban a inste gracias a él de la teoría de la red relatividad que todo es bueno todo es malo pues depende de quién y cómo lo vea claro pero hay leyes naturales o sea la causa y efecto y no tiene un nombre y apellidos dicen son casos son leyes naturales o sea es lo mismo o sea hay cosas que no podemos atentar como como ir a ante ese proceso que hay un orden si tienes la ideología o tienes la creencia o no y en esa forma de de ponerte el como valorar como poder este de una situación de una acción que va con un como con una consecuencia o sea como decir ok cuál sería el resultado si hago esto voy a tomar esta decisión pero es la consecuencia hacia dónde me llevaría yo tengo una pregunta durante el programa de cuarto y quinto paso todo el tiempo escucho que el alcohólico y el drogadicto es manipulador chantajista neurótico ok si no tienes y en la sobriedad sólo por hoy que la puedan utilizar así si no tienes el estado alcohólico y no tienes el estado activo de sustancia tienes activo el estado de neurosis porque entonces justificar esa parte entiendo que la causa y efecto y el discernimiento es bueno no sé en este momento no estoy consumiendo alcohol en este momento no estoy consumiendo alguna sustancia pero entonces porque si se permite en la parte de neurosis fíjate que ese es un punto muy importante porque para mí es como la justificación y discúlpenme a lo mejor sin herir susceptibilidad pero se me hace como muy barata esa justificación de decir no soy adicto o no estoy activo pero mi neurosis se activa porque soy alcohólico drogadicto y dices espérame en qué momento se hace ese discernimiento yo traigo esa pregunta eso es un chantaje emocional por eso digo yo hago esa pregunta y te voy a decir por qué una cosa es ser abstenio y otra vivir en el sano juicio son dos cosas diferentes la abstinencia es cuando tú tapas la botella y ya no ingieres ya no estoy activo aunque la tengas ahí aunque la tengas ok ok pero sigue siendo el mismo hijo de la tiznada eso que que antes de tomar la primera copa sigue siendo el mismo entonces no has llegado al punto integral de tu vida para tener un sano juicio te falta todavía cierta poner en orden ciertas emociones condiciones habilidades en tu vida necesitas armonizar para poder integrar todo eso a tu vida y poder decir creo que estoy viendo en la congruencia es correcto porque la congruencia es otro congruencia sí perfectamente congruencia pero también a veces la congruencia luego o más bien la falta de congruencia por quererlo decir mejor la falta de congruencia entra el estado egoico entra la parte en donde dice me voy a creer que para no ser esto soy neurótico y gana el ego ah bueno yo ya le gané estas dos cosas al alcohol y a la droga ya le gané pero para que no me ganen estos dos me tengo que sobreponer en un estado de egocentrismo de sí tal cual ser egoico este es mi este es mi estigma por hoy y va a poder más mi neurosis para no caer en los otros dos es lo que yo veo mucho o sea lo veo todos los días y lo veo como una causa de justificación y perdónenme de verdad si la gente que me escucha y dice Beren no sabe nada pero en mi mente me cuesta mucho trabajo creer esta parte cuando tenemos la voluntad si ya le dijiste que no al alcohol y la droga ¿por qué no decirle a la neurosis también? no ¿por qué no decirle al ego? yo creo que aquí Poncho dice la clave y puedo equivocarme espiritualmente tenemos que estar bien creo que para el ser humano es un diferente despertar de conciencia cuando realmente hay una espiritualidad eso es mi punto de vista puedo estarme equivocando y es que sabes qué que la espiritualidad no puede ser diferente para los tres a los que estamos aquí espiritualidad es una y se conforman de determinados aspectos pasos a seguir ¿correcto? que lo podamos entender de diferente de manera perfecta por eso tenemos un registro cada uno y podemos pensar y sentir hasta ahí estoy de acuerdo pero yo coincido en esta parte con Poncho en donde el discernimiento y creo que sí es una palabra clave para poder identificar y separar esto para que entonces un adicto sí se convence de que puede ser muy fácil vivir bajo esta sobriedad ¿correcto? sí, fíjate que es como un conformismo el decir bueno ya llegué a esto que es bien complicado dejar una adicción complicado pero luego entra el conformismo y el de que ahora aguantenme con esto es un conformismo porque ya no quiero ir más allá o sea me costó no sé y parte del otro dejar una sustancia pero párenle párenle ya está ahí ya siento como que hay un conformismo en el de que si yo me atrevo a hacerme a ceder porque es como soltar y que un hombre suelte se siente a lo mejor como vulnerable y decir no, no, espérense hasta ahí porque aquí tengo que este es mi terreno aquí yo me siento seguro y aquí yo conformo esta parte del ego y la defiendo por eso a veces dice tapo la botella pero fumas sí, claro el triple o sigues maltratando sigues maltratando sigues generando un tipo de violencia aún cuando ya no está la sustancia exacto eso esa es la parte que con Bere choca en decir que existe un programa y cómo seguirlo esa es la parte que en Bere choca creo que creo que sí es cierto yo por eso me salí de amor y servicio porque si haces un hoyo te confrontas llegas allá después ¿qué sigue? sigue siendo tu inventario sigue dedicándote a Dios y sigue siendo tu servicio ahí está ahí están las tres cosas en las cuales tú vas a seguir como tu proceso o tu progreso pero a mí se me hizo insuficiente entonces yo dije yo quiero buscar otras herramientas me metí un curso de inteligencia emocional que se llama este sí pues es inteligencia emocional de estos de que le llaman que son de una manita que tienen una manita un cuatro y me metí yo y ahí ellos me dieron otras herramientas como para ir creciendo para ver que ya ahora que estás aquí no le llores no te justifiques ya no le pongas pretexto ya no busques que el otro haga que el otro te dé que las cosas se den ahora ve y búscalas tú con tus fortalezas con tus debilidades con tus miedos responsabilidad afectiva y realmente empoderarte y tomar tus talentos y explotarlos o sea a mí la verdad ese fue como el de ah ellos ya me dieron la escalera y ya me dieron para hacer para arriba esas herramientas que yo logré adquirir esas habilidades en ese instituto o en ese programa me ayudaron a buscar esa congruencia a integrarme entonces dejé el cigarro porque recaí en el cigarro ya había dejado la bebida y se me atoró económicamente el barco y empiezo la ansiedad la ansiedad y entonces cuando yo entro al grupo este de inteligencia emocional dejo el cigarro porque dije si es cierto o sea es taparle y abrirle acá y llorar y justificar o sea que literal esto es como armar un rompecabezas y encontrar la pieza que te falta para que esas emociones las puedas conducir y digo al final vamos a tener emociones todo el tiempo vamos a tener sensaciones vamos a tener ansiedad como las controlas es la magia correcto ahí estaría padre que un programa le ayudara amor y servicio a para decirle porque no complementar un grupo multidisciplinario o sea no nomás es el libro azul exacto para que entonces vieran toda el área de oportunidades que hay porque si no nada más vamos a seguir a ese nivel es correcto si mira yo me he guardado muchas preguntas que te tengo y nos va a hacer falta nos va a hacer falta tiempo porque en realidad no no llegamos al punto donde Poncho encuentra una vocación ¿no? el empezar a dar estos espectáculos donde empieza o sea se nos fue el tiempo yo quería llegar ahí y yo dije ¿en qué momento se está acabando el tiempo? te lo digo así rapidito un día estaba yo en una fiesta así me dice un amigo que tenía años ya se le apagó la fiesta a Poncho y como ya dejó de tomar y la hizo la muerca de uno llego a la tribuna y al grupo me dijeron eso que se me apagó la fiesta y es que estoy en la fiesta así bueno ¿y qué hacías? yo contaba chistes yo imitaba yo hacía eso pues hágalo pero a lo bonizano en una fiesta ahí voy yo por terapia porque me la dijo el padrino y entonces ya al final quedan pocas mesas pues cante una canción hice una imitación conté chistes y todo al final oye no sabíamos que teníamos artista en la familia y que la chingada yo le dije a mi esposa ay sí sí se oyó bien no sí me siguieron felicitando y eso lo platí con una escuela el día me pone animador en un evento de Día de la Madre me ve un maestro un maestro me dice ¿cuánto cobras? para no platicarle toda la historia mil pesos y dije ahorita me va a mandar a la pregada ahí te van 500 madre mía y empiezo entonces ¿qué hago? ¿qué hago? y en ese ¿qué hago? empiezo a buscar ok yo creo que chillarle al muerto es porque tú quieres claro hay oro hasta debajo de las piedras hay que buscarle entonces yo dije pues ya le pongo pasaron yo quise ser maestro y no tenía horas entonces le digo a mi esposa ¿qué hago? un chocito allá de mil pesos otro chocito allá de mil pesos dicen que vaya al sindical te llevé tarjetas a ver qué va a ver qué sale o hago mi examen ¿qué te dicta tu corazón? pues a ganarme una hora ¿con qué los voy a mantener? me aviento mi hora perdón mi examen gané horas hago una maestría en educación porque yo no sabía nada de educación y que pues me aventé todo ese rollo y cuando me titulo empieza otra vez la onda de la comedia y en el 2019 me fui a un taller y ese taller me llegó con un comediante y empiezo a hacer este show profesional y empiezo a cobrar y hoy estoy en la casa de Oscar Burgos y de hecho hoy sí precisamente hoy a las 10 de la noche en la casa de Oscar Burgos vamos a estar Poncho Estrada Prove y Veggie Show ¿dónde te localizan? en redes sociales y demás porque es una celebridad déjeme decirle por favor digo si se da el tiempo de buscarlo hoy estamos ahí en Plaza de Luca en Avenida Santa Margarita en la casa de Oscar Burgos Guadalajara si hay una casa Oscar Burgos Guadalajara el mejor lugar de comedia me puede buscar como Poncho Estrada si la e Poncho Estrada este de este lado ahí tengo mi Estrada Poncho Estrada Estrada el profe ahí estoy en las redes sociales si alguien me dice eh te vi me regalas boletos para hoy yo le regalo todos los boletos que quiera para que vaya a pasar un rato de diversión y alegría y vea otra parte otra faceta porque luego ahí te va dar español lenguaje ir por este vestido formal y todo y romper toda tu imagen de profesor de bien hablado de español y decir pendejada de mamá en media ahí en un bar o sea decir como el profe no me lo imagino diciendo mamá vaya 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 hasta mi directora fue a verme no me dijo no manches no sabía que tenías ese talento y canto bailo cuento chistes hago stand up hago monólogos pues estoy tratando de hacer algo que hacían en los 70's que le llamaban el showman que hacía un poquito de todo eso es lo que estoy tratando de hacer en mi comedia los invito ahí está la invitación gracias 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 poncho gracias fue grato tu presencia aquí la verdad el tiempo corrió pero muchísimas gracias esta es tu casa rapidísimo gracias a la gente que nos mandó sus mensajitos Manuel Enrique Bernardo que se comunicaron vía whatsapp la gente que nos estuvo viendo vía facebook muchas gracias anestesios que dios les bendiga y pues bueno aquí tenemos a poncho para que lo sigan en sus redes sociales por favor gracias saludos a Carla a su mamá a Chayito que la quiere mucho dice hoy van a ir a la casa Oscar Burgos a mi esposa y mis tres mejores las tres personas que han cambiado mi vida que es Luis Javier que es Camila y que es Mayra Esperanza mi mejor equipo los amo eso muy bien muchas gracias familia bonita tarde